Bienvenidos a todos, esto es Política y Media, plataforma conjunta entre Expreso TV y Punto de Encuentro como portal de opinión. Los saludo Omar Vía y en esta ocasión vamos a conversar con el congresista Alberto Quintanilla. Él ha sido elegido por el Frente Amplio y por la región Puno. Claro está, vamos a estar conversando sobre los quehaceres en la vida parlamentaria del país. Congresista, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, gracias Omar, un saludo a todos tus amables televidentes y a tu audiencia y a todos sus órdenes. Como hemos indicado, vamos a hablar precisamente de la vida parlamentaria. Ayúdeme con esta definición, ¿ustedes se definen como oposición al gobierno o como oposición al fujimorismo? Nosotros somos una oposición a una política económica neoliberal que se implementa en el país desde los últimos años y tanto el fujimorismo como el peruano por el cambio tienen distintas versiones de lo mismo, o sea, somos oposición a ambos. En los temas, sobre todo los controversiales que cada comisión pueda manejar, si ustedes políticamente no encuentran algún punto medio, ya sea con el gobierno o con el fujimorismo, ¿cómo los temas se van a poder desarrollar? Mira, cuando yo te decía que son dos versiones de una política neoliberal, también tenemos que señalar que hay una diferencia. El peruano por el cambio con Pedro Pablo Kuczynski en la hora de una política liberal republicana, o sea, basada se supone en los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Mientras que la política neoliberal que implementa el fujimorismo y la experiencia de su gobierno de 10 años o 11 años nos ha demostrado es más una concepción mercantil de la política, la utilización del Estado para beneficio de los gobernantes con intereses propios y de terceros, más no de la nación. Esa es la diferencia fundamental. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, en segunda vuelta optamos por apoyar a Pedro Pablo Kuczynski porque entendíamos que el zanjamiento con la corrupción en el país era más fácil de hacerlo con PPK que con el fujimorismo. El fujimorismo no solo tiene un pasado que lo vincula a hechos de corrupción, sino que tiene una concepción de la política que le limita e impide el deslinde con este mal de la política, la corrupción. Bien, este jueves 18 se presenta el gabinete ante el Parlamento. ¿Desde el Frente Amplio ya han decidido su voto? Nosotros todavía no hemos decidido, pero sí tenemos la disposición de dárselo un voto de confianza al gabinete. ¿Por qué es lo que...? Porque eso es lo democrático. O sea, el país ha elegido mayoritariamente que peruano por el cambio, que Pedro Pablo Kuczynski sea el presidente de la República. Por consiguiente, dejémonos gobernar. Mantengamos una posición vigilante. Nosotros advertimos dos grandes temas que nos puede llevar a diferenciarnos y a estar vigilantes. Uno, la política económica. En la política económica, tú entenderás que para reactivar la economía, porque la economía peruana actualmente está en recesión, está en crisis, ¿no es cierto? Con mayor o menor profundidad. Puedes tomar medidas de política económica que busquen reactivar la economía por el lado de incentivar las inversiones, las utilidades empresariales, por animar a que se invierta en el país. Lo cual está bien. Pero el otro lado, que también de la política económica, es cómo reactivas el mercado interno. Y eso es lo que no tiene como vocación los neoliberales y en particular, digamos, quienes van a manejar la política económica. Vamos a estar alertas sobre ese tema, ¿no? Y el segundo tema es que Pedro Pablo Kuczynski en su campaña suscribió 18 compromisos con distintos sectores de la población, con los sectores que están vinculados al agua y desagüe, con sectores de sierra productiva, con sectores que respetan los derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces, también queremos saber cómo el gabinete va a plasmar la solución o los compromisos que ha adquirido de su campaña. En estos posibles planteamientos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski empiece a otorgar y que usted llama neoliberales, posiblemente encuentren dentro de poco un enfrentamiento también con el Frente Amplio. ¿Ustedes saldrán a las calles a reclamar? No te puedo tener un enfrentamiento, pero mira, una cuestión que tiene que dar clara. Ahora, una economía y la política de un país requiere de organizaciones políticas sólidas, requiere de fuerzas políticas conservadoras, liberales, que tengan funcionamiento colectivos y que hagan una búsqueda sincera de la solución de los problemas. Como también hay que reconocer que las fuerzas de izquierda somos necesarias en la política del país. O sea, yo quisiera, digamos, una derecha liberal en el país, pero una derecha liberal consecuente, una derecha liberal transparente que deslinde con la corrupción, con la cual tú puedas intercambiar debates y soluciones. Ellos dirán que para resolver los problemas de la economía habrá que buscar incentivos para la inversión. Nosotros diremos que es preferible, sin dejar de lado incentivos para la inversión, buscar también incentivos del desarrollo del mercado interno. Ahí va a ser el debate. Pero para eso necesitamos una fuerza política que sepa lo que plantea, que tenga clara las cosas y que sepa que el país necesita de partidos, de organizaciones sólidas, independientemente de la orientación que tenga. Para nosotros, de izquierda, ellos serán conservadores. Es difícil ya que en las calles haya debate, ¿verdad? En las calles uno sale a protestar. Y es posible que se encuentren en las calles con el fujimorismo reclamando los dos al gobierno. Bueno, pero, mira, la política es búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad, a los problemas colectivos. Tiene que haber una etapa de intercambio, de posiciones, de debate. Y cuando la política no llega a encuentros, las calles se abren como mecanismo de solución. No te olvides de esa frase de Claude que dice finalmente la guerra es la prolongación de la política internacional por otros medios. O sea, finalmente, digamos, puede haber cuando se agotan los mecanismos democráticos desbordes de la misma. Eso en la teoría. Nosotros preferimos entrar al debate. Y si no se resuelve en un debate, habrá que defender, digamos, con las movilizaciones. Ejemplo, la gente ha salido hace tres días, dos días, a una multitudinaria movilización por los derechos de la mujer. Y nadie se va a escandalizar ni va a ver que no es un mecanismo antidemocrático. Es la expresión de la voluntad de las mujeres, de la expresión de la sociedad peruana, de todo lo que queremos en una sociedad sin discriminaciones. Y eso es normal. No le tengamos miedo a las movilizaciones. Sin embargo, esa convocatoria no ha sido hecha por un partido político. Precisamente, puede ser esa la razón por la cual ha tenido tanta convocatoria. No le tengamos miedo a la política. La política, ¿qué cosa es? La política es la búsqueda de solución a los problemas de la sociedad. La medicina existe, los médicos existen porque hay enfermedades. Y tienen que buscar la solución y paliativo para las enfermedades humanas. Los abogados existen porque hay conflictos en la sociedad y hay que resolver los conflictos. Los políticos son necesarios, no son mejores y no son tan igual que el resto, pero tienen que buscar soluciones a los problemas. Entonces, si bien no ha sido convocado por un sector, nada más ha sido soptado por la sociedad en su conjunto, pero ha sido política. Eso es política. Hablando de política, en estos últimos minutos que nos queda el congresista, permíteme hacerle una pregunta. Se la haré también por Venezuela, al último. Sin embargo, antes, usted ha hecho público a través de su Facebook que se ha reunido con Gregorio Santos días atrás, no solamente y posiblemente para tratar algún tema político, sino para celebrar su libertad. Esto, enmarcado dentro de las proyecciones prontas que pueda haber en la política, ¿es porque usted piensa que Gregorio Santos tiene mayor capacidad de vida que el Frente Amplio? No. Yo me he solidarizado con Gregorio Santos porque yo considero que ha sido injusta su detención. Porque para que le insten a un inculpado, a uno que se le imputa la comisión de un delito, tiene que haber elementos de que haya peligro de fuga, que entorpeca, que haya la pena, sea mayor de cuatro años, elementos, etcétera, etcétera. Pero ahí no había elementos de fuga. Ahora, Gregorio Santos... Y yo creo que Gregorio Santos pudo enfrentar su libertad, su proceso de libertad, y no trasgredía ni ponía en peligro nada. Sin embargo... Ese es el hecho que yo me llamo a solidarizar. No me lleva a pensar de que él es mejor o menos mejor que el Frente Amplio. Claro. Sin embargo, como actitud política, no deja de ser curioso que Gregorio Santos no se haya solidarizado con el Frente Amplio en las elecciones. Por el contrario, fue un rival. Y muchos achacan a que fue su participación la que no permitió que el Frente Amplio pasara a segunda vuelta. Sin embargo, usted, digamos, al coincidir en la celebración junto a él, posiblemente se vea como restarle apoyo a su propia bancada. No, de ninguna manera. Más bien, nosotros tenemos un esfuerzo. Queremos unir a todos los sectores de la izquierda peruana y entendernos con las diferencias que tenemos para lograr articular una alternativa a las políticas neoliberales del país. Mira, en política hay que saber dialogar. Y en política hay que ser solidario incluso con el enemigo. Si mañana lo detienen a un adversario político ilegalmente o arbitrariamente, yo voy a ir a luchar porque se le dé la libertad y se respeten sus derechos. Eso es lo democrático. ¿El régimen que hubo aquí en los años 90 fue una dictadura? Sí. ¿El régimen venezolano es una dictadura? Sí. Por tanto, usted deplora el régimen venezolano. Yo sí deploro, pero si quieres ir a las mociones, las mociones son bastante similares. Están lamentando y se solidarizan con el pueblo venezolano por su situación de crisis humanitaria, política, etc. y están ambos haciendo votos porque se resuelvan institucionalmente. No hay mayor diferencia en la moción del Frente Amplio. Y Enrique Capriles lo ha hecho público. Dice que las mociones son similares. Antes de retirarse, Capriles dijo que la moción del Frente Amplio era su moción, que él la respaldaba y que le agradecía. Sin embargo, no puedo dejar de celebrar que un congresista del Frente Amplio haya dicho que repulsa completamente y abiertamente al régimen venezolano. Congresista, muchas gracias por haber estado... Bueno, pero yo me quedo con la moción. Y además condeno con las actitudes, en mi opinión, de una dictadura como la está viviendo Maduro. Sin embargo, ahora sí, para terminar, sin embargo, ustedes no hubieran presentado su moción, la de Frente Amplio, quiero decir, si es que antes no se presentaba otra. Bueno, yo creo, digamos, que las dos mociones son similares, pudo competitivizarse, pero hay diferencias políticas ya en la política interna. O sea, hay momentos en los cuales, dice, yo no quiero pronunciarme al lado del otro porque es conveniente hacerlo por separado, para que no haya una confusión. Pero si tú ves las dos mociones, finalmente abonan a lo mismo. Y yo no le veo mayor diferencia. Yo no hubiese tenido problemas en que se puedan juntar, pero ya ha habido ya cálculos políticos de ambas partes que han preferido no presentar una moción conjunta, ¿no? De ambas partes. Muy bien, congresista, muchas gracias por haber estado aquí en Política y Media. Amigos, esto ha sido todo lo que ha dicho el congresista. Así que nos vemos nosotros en otra oportunidad. Muchas gracias.